Cuba Información En los tres kilómetros del poder, en torno a la Casa Blanca, se toman las decisiones que mueven el mundo, las guerras y los golpes de Estado. El personal calificado pasa por sus puertas giratorias de los lobbies a las instituciones y de allí a los consejos de dirección de las multinacionales o viceversa. El Capitolio, el Pentágono, la CIA, la OEA, la USAID, Sink Tanks y lobbies como Atlantic Council, Atlas Network, Heritage Foundation o el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. También está allí la NET, la Fundación para la Democracia creada durante el gobierno de Ronald Reagan, para promover la democracia liberal en el mundo y aplicar métodos más transparentes a la labor de la CIA. La NET financia siempre de manera injerencista e ilegal a organizaciones y medios de comunicación que tratan de desestabilizar a gobiernos opuestos al de Estados Unidos, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Bolivia, Irán. En Cuba, solo en el último año, ha repartido 5 millones de dólares a una veintena de medios digitales, programas y grupos. Dos ejemplos, Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuyos informes de regreso a los 3 kilómetros del poder se convierten en nuevos argumentos del Departamento de Estado para justificar el bloqueo criminal contra Cuba. Pero nada, sigan llamándoles oposición, disidencia o prensa independiente.